Todos somos invitados al banquete del Cordero, el que siendo inmolado ahora vive el primero. No seamos separados del amor del Dios verdadero. En tu cruz vemos el signo del final del cautiverio. En tu Pascua, nueva alianza, comenzamos un mundo nuevo. Empujado hacia el Calvario, el Señor abrió el camino. Eligiendo su santuario en el hombre peregrino. Lo que hacen a los pobres es lo que hacen conmigo. En tu cruz vemos el signo del final del cautiverio. En tu Pascua, nueva alianza, comenzamos un mundo nuevo. Tu Palabra que nos guía y da fuerza al abatido. Nos convoca cada día, nos cerremos los oídos. Ante la muerte y el peligro, respondamos con compromiso. En tu cruz vemos el signo del final del cautiverio. En tu Pascua, nueva alianza, comenzamos un mundo nuevo. El Señor es el camino, salvación del mundo entero. Luz que alumbra nuestros pasos hacia el reino venidero. De su amor que nunca pasa, nos transforma en pregoneros. En tu cruz vemos el signo del final del cautiverio. En tu Pascua, nueva alianza, comenzamos un mundo nuevo. Del Dios vivo y verdadero, recibimos vida plena. Que nos hace los pioneros, germen de una historia nueva. Libertad, paz y justicia, y perdón de las ofensas. En tu cruz vemos el signo del final del cautiverio. En tu Pascua, nueva alianza, comenzamos un mundo nuevo.